Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. No importa si eres un triotleta explorador en busca de nuevos territorios o ya te quieres convertir en un rider de montaña aguerrido, el día de hoy vamos a ver la diferencia entre las bicicletas de Hardtail para que veas cuál es la que mejor te conviene de acuerdo a tu estilo y a lo mejor también a tu bolsillo. ¡Vamos a verla! Y sí, apenas quieres empezar en la montaña y no sabes ni siquiera por dónde. Bueno, pues hoy te voy a presentar la Spike. Esta es una bicicleta que te va a servir de maravilla si apenas estás explorando lo que es salir a los bosques y bueno, que no quieres ni gastar mucho, pero pues tampoco estás como en un nivel en el que quieras realmente someterla a mucho estrés. ¿Por qué? Te voy a explicar. Bueno, esta es una bicicleta que sí, tiene cuadro de aluminio, tiene suspensión en la parte delantera, al final de cuentas es una Hardtail o semirrígida. Sin embargo, bueno, es una suspensión de bajo recorrido. ¿Qué quiere decir? Que no está diseñada para soportar ni grandes saltos ni condiciones muy técnicas del terreno porque simplemente no te va a dar la capacidad de reacción que tú necesitas. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar si tú la llevas más allá de lo que está diseñada? Pues en el primero de los casos, pues puedes dañar la suspensión y bueno, eso va a obligar a que tengas que comprar una nueva, pero en el que menos queremos, pues puedes dañarte tú, ¿no? O sea, eso puede ocasionar algún accidente que a lo mejor se quede trabada o se rompa mientras estás en un recorrido y bueno, en este caso ya te estarías arriesgando. Entonces, es una suspensión que está diseñada pues para algunos terrenos de terracería, quizás algunos senderos off-road, pero nada demasiado técnico o que realmente hagas que la bici trabaje más de lo que está diseñada. Otro aspecto que vemos en una bici de esta gama pues son los frenos, son unos frenos B-brake, se le llaman, que al final de cuentas, aunque tienen una buena capacidad de frenado como los de cualquier bicicleta y están acorde a las condiciones de seguridad, pues tomemos en cuenta que cuando sales a la montaña el terreno no sabe lo que te va a pasar, no sabe si va a haber lluvia, vas a pasar algún riachuelo, algún charco, va a haber lodo, fango, lo que sea. Entonces, en ese caso, si tus ruedas se mojan, si el terreno no se presta para que tengas, digamos, una capacidad de frenado bastante larga, pues puede que sea afectada. ¿Por qué? Porque simplemente tu llanta va a estar mojada, tus frenos están bien y en algún momento te puede llegar a faltar capacidad o tiempo para frenar y, pues bueno, ahí también puedes ocasionar alguna caída. Entonces, toma en cuenta que estos frenos diseñados como para condiciones donde no vas a arriesgar demasiado. La otra, bueno, este viene con un grupo Tourney, también es una gama de entrada, de 3x7, quiere decir que son 3 platos en la parte delantera, 7 piñones atrás con los mandos, pues aquí en el manubrio, muy sencillos, realmente no tienen mayor complicación, que te sirven igual para todo tipo de terreno, ni nada demasiado empinado, ni tampoco como para descensos prolongados que requieras como querer velocidad, ¿no? O sea, es una bici, realmente es una bici todoterreno, pero de, pues digamos, no entra en ninguna categoría especial o como para downhill ni nada de este aspecto, ¿no? Eso sí, te recomendamos que, pues si vas a empezar, esta la utilices solamente, pues para paseos en la montaña y nada más allá, porque, bueno, ya te explicamos por qué, bueno, tiene sus ruedas de montaña rodada a 27, tienen bastante buen agarre precisamente para este tipo de senderos, pero si quieres algo más, si quieres realmente, pues ya algo más deportivo, pues vamos a ver la que sigue, ese te va a gustar. Y bueno, supongamos que tú ya llevas un rato en la montaña, empezaste con algo muy básico y, bueno, quieres hacer un upgrade, o que, bueno, es tu primer bicicleta de montaña, pero quieres empezar con algo, pues ya de una categoría un poco más arriba que te permita reaccionar más fácil porque tienes un espíritu aventurero, eso, en este caso te voy a presentar la Expert, también de BH. ¿Qué tiene de diferente? ¿Qué ventajas puedes encontrar? Una, aunque el cuadro también es de aluminio, ya es un aluminio hidroformado, ¿qué representa esto? Que ya es un cuadro, bueno, más ligero, que tiene, pues una mayor resistencia, vamos a llamarlo así, y que a final de cuentas, pues también te permite tener geometrías, pues un poco más cómodas para esas rodadas un poco más largas, supongamos que quieres hacer una rodada tipo maratón, entonces, pues es un cuadro que, bueno, ya te va a permitir tener, pues esas ventajas. Vamos a hablar de la suspensión, en este caso tenemos una suspensión RockShock que, bueno, ya que ya tiene las tomeros y que tiene la ventaja que además es regulable. ¿Cuál es la ventaja? Como habíamos platicado con la otra, pues es una suspensión que tiene un recorrido y nada más con un resorte. En este caso, si tú ya sabes que vas a ir a algún terreno un poco más irregular, que requieres, pues una capacidad de reacción mayor o que a lo mejor vas a hacer una subida bastante prolongada y también quieres bloquear la suspensión, entonces, esto pues es una ventaja sobre cualquier otra. ¿De qué te sirve? Bueno, pues ya sabes que hay diferentes terrenos y si tú sabes que vas a hacer algo que tiene como más piedra, más, no sé, troncos, cosas que debas de tener una mayor amortiguación, pues es una ventaja que tengas una suspensión que tú puedes adaptar un poco mejor a tu nivel de manejo. ¿Qué otra diferencia encontramos? Bueno, los frenos. Vimos que nosotros teníamos unos frenos tipo V-brake, en este caso ya estamos hablando de frenos de disco y aparte hidráulicos, porque sí, en este caso nos los saltamos, pero hay frenos de disco que todavía son mecánicos, con chicote, y en este caso ya son hidráulicos que te permiten tener, bueno, un frenado muchísimo más suave, esa es la ventaja en cualquier tipo de sistema hidráulico, y que a final de cuentas la capacidad de frenado va a ser muchísimo mejor. Platicábamos que si estás en un terreno con lluvia o charcos o ríos, pues estaba comprometida la calidad de frenado, con esto la verdad disminuye bastante, porque a final de cuentas la calidad del disco de frenado y de la balata, pues está diseñada para aguantar ese tipo de cambios de condiciones, y pues prácticamente en cualquier terreno que andes y con cualquier capacidad de reacción que tengas, pues vas a poder hacerlo bastante más fácil y más eficiente, y vas a poder tener más confianza en tu bicicleta. En este caso tenemos un grupo de ORE, que es un grupo de gama media, y tenemos la ventaja de que tenemos un cambio SLX, que tiene la opción de bloqueo. ¿Eso para qué te sirve? Es una súper ventaja. Si ya has rodado en algunos terrenos irregulares, pues luego te das cuenta que la cadena va saltando, va golpeando el cuadro, en algunos casos se bota, puedes incluso llegar a romperla a veces cuando haces algún cambio o algún movimiento brusco. Entonces, este tipo de bloqueo en el desviador, pues hace que sea más rígida, que la cadena tenga más tensión, y de esta manera, bueno, pues aseguras que va a estar, digamos, saltando menos, y bueno, tu bicicleta y tu cuadro y tú van a estar mucho más protegidos. Como les comentaba al principio, pues es una rodada 29, lo cual te da un poco más de versatilidad en el caso del manejo, y bueno, pues ahorita es la preferida también por gente a lo mejor de una estatura un poco más alta, porque hace que la bicicleta en sí crezca un poco y pues la hace bastante más cómoda. La verdad es que es una bicicleta súper buena si ya quieres empezar en el mundo deportivo ahora sí, y es que te puede durar bastante. Realmente ya de aquí saltar a algo un poco más alto, pues sí ya va a requerir que estés buscando terrenos cada vez más inclinados, que tengan mayor complejidad técnica, pero si lo tuyo es estar ahí muchas horas en la bici, paseando en la montaña, terrenos hasta cierto grado manejables, esta es una excelente opción y tienes bicicleta para rato. Pero si quieres algo más premium todavía, vamos a ver la que sigue. ¿Está? Ustedes ya lo han escuchado, no importa cómo le des, sino cómo te ves, y si quieres verte bien, esta Ultimate DBH es la opción que tú necesitas. ¿Por qué? Porque bueno, ya estamos hablando de una bici tope de gama, con un cuadro de carbón, que bueno, tiene una geometría bastante cómoda, que te va a ayudar a absorber todas las vibraciones, y además a tener un manejo bastante responsivo. El manubrio, bueno, pues también Evo, de fibra de carbón, lo que hace que esta bicicleta, además de elegante y hermosa, y de bien manejada, pues se vuelve bastante ligera. ¿Qué otros detalles puedes encontrar? La primera es que ya tiene una suspensión Fox, una suspensión que es hidráulica, y que además de bloqueable y regulable, pues que tú la puedes adaptar tanto a tu peso, como a tu tipo de manejo. Sabemos que una bici, aunque sea de la misma talla, la puede tener dos personas diferentes, con 15 kilos de diferencia, entonces de eso depende mucho el retorno de la suspensión, que tú puedes regular con la presión que tú le metes de aire, y que a la vez va acorde a tu tipo de manejo, porque hay gente que le gusta un retorno suave, que sea mucho más cómodo con las articulaciones, y hay gente que sabe que va a ir a tope, y que quiere algo bastante responsivo, y que una suspensión que esté regresando bastante rápido para estar librando todos los terrenos técnicos, entonces tú puedes adaptarla a tu tipo de manejo sin estar realmente atado a una sola configuración. En este caso ya estamos hablando de un grupo de ORE XT, que bueno, en realidad es de 2x10, sin embargo sabemos que la tendencia va a tener un monoplato en la parte delantera, y es una multiplicación rotor que tú puedes convertir como si fuera de uno solo, y te va a funcionar perfectamente bien, entonces esa es una ventaja. De igual manera tiene aquí el desviador bloqueable, que te va a ayudar a evitar que la cadena esté saltando, en especial ya una bicicleta de este tipo, que sabes que ya la vas a estar metiendo a terrenos bastante más técnicos, porque la misma se presta para eso. Es una bicicleta realmente, ¿qué te puedo decir? Es cómoda, es reactiva, es para alguien que puede subir bastante y que quiere subir, porque además de que la geometría lo da, te da el sloping, que te va a permitir hacer un pedaleo mucho más eficiente para subir, y para estar muchas horas en ella, pues a la vez su bajo peso va a hacer que esto sea más cómodo y que tengas un mayor rendimiento, entonces es una bici que realmente es para alguien que ya quiere tener acá lo mejor de lo mejor en bicicleta hardtail. En los demás detalles, pues ¿qué te puedo decir? Ya es una bici que lo tiene todo, ¿qué más quieres? Aquí esta es tu opción. Y así, como ya viste, hay muchas diferencias, aunque son bicicletas similares, hay pequeños detalles que marcan la diferencia en la que puedes elegir y que sea mejor para ti. Si tienes más dudas, si quieres que veamos alguna particularidad o algún componente en específico, déjanos tus ideas. Todo lo que nos preguntes nos sirve para seguir generando más videos que te sirvan para solucionar todas tus dudas. Nos vemos en el próximo vlog. Ya sabes, si es en la montaña, si es en la ruta, en el triatlón o corriendo, tú síguenos, aquí vamos a sacar material que a ti te gusta y te sirve. Trip Forever.